Fue la verdad algo muy lindo porque logramos que vuelvan los restos del fundador de Casa Betaña, que Casa Betaña es un hito en nuestro barrio y es parte de la historia incluso de la falda. Entonces que vuelvan los restos del padre Godofredo es emocionante la verdad. Luciano, qué bueno saber, los que estábamos ahí y fuimos escuchando y ahondando un poco más en la historia del padre, saber que él hacía una actividad por ahí hoy similar a la que ustedes hacen, salvando algunas diferencias, con los vecinos, con la catequesis, ayudando a los más humildes que necesitaban en el barrio, ¿no? Sí, sí, él ayudó mucho en el barrio, incluso, no sé si vos te diste cuenta ayer, pero la persona que llevaba los restos del padre era Mario, que trabaja hace 30 años en Casa Betaña y cuando Mario era chico el padre Godofredo lo traía a tomar la leche a Casa Betaña y todo, y bueno, así se quedó y hoy 30 años después sigue estando ahí. Recuerdos imborrables, ¿no? Sí, yo de lo que recuerdo, año 85 yo era monaguillo del padre Godofredo ahí en Betaña, porque quedaba a tres cuadras en mi casa. O sea que te liga la historia a él también, ¿no? No solo hoy por lo que estás haciendo, sino por eso. No, en realidad creo que a todo el barrio, todo el barrio le debe mucho a Godofredo. Bueno, y esto de que esté ya en la falda es como decís, está en su lugar, descansa en donde él seguramente le gustaría descansar, ¿no? Sí, lo mejor de todo es que en realidad se cumplió un sueño de él porque se descubrió hace cosa de un año un lugar físico que él ya había hecho construir para dejar sus restos ahí. Entonces lo que se hizo fue cumplir su... Era clara la intención ya. Exactamente. De hecho, el resto del barrio como está, proyectos, caminos a lo que será ya, bueno, el resto del año, fin de año, ¿no? Bueno, sí, lo que queremos hacer como para poder terminar el año es ahora fines de octubre poder realizar un campeonato de barriletes, donde lo vamos a hacer con la municipalidad, con el área de desarrollo social, lo vamos a hacer con la biblioteca Babel y con el Colegio Nicolás de Bellaneda, porque la idea es poder integrar a todos y que en este gran parque que tenemos frente a Casa Betaña, poder hacer este torneo de barriletes. Bueno, se está aplicando mucha actividad y se está aprovechando al máximo, ¿no? Es la hectárea que desciende el padre. Sí, exacto, es algo que el padre compró y que siempre estuvo ahí y nunca se pudo usar y en realidad, bueno, hoy este centro vecinal tiene muchas ganas de que ese sea el lugar de encuentro del barrio y bueno, gracias a Dios todo está saliendo muy bien.